Andrea Valdiri vuelve a hacer noticia y aunque la mayoría de las veces hace contenido para las plataformas digitales y así mantiene activos a sus seguidores, estos también se interesan por la vida personal de la influencer. Recientemente Andrea dejó sin palabras a los internautas, luego de que en medio de su viaje a los Estados Unidos con Felipe Zaruma compartiera un emotivo y tierno video dedicándoselo a él. La empresaria aprovechó el Día de Amor y Amistad para agradecerle su compañía y apoyo durante todos estos años. La publicación muestra una breve recopilación de los momentos que han vivido juntos, donde la bailarina resalta el papel que desempeñó Felipe durante su embarazo, los proyectos que han realizado, entre otros. Cuida como un diamante la amistad verdadera, pues con los años se hace más valiosa. Gracias por todo este tiempo que me has entregado lo mejor de ti. Eres una persona con un corazón muy noble y real. Fue el mensaje que acompañó el video. A través de sus historias de Instagram, ambos han mostrado detalles de su viaje y el rumor de que tienen algo más que una amistad ha aumentado. En dichas historias se les ve muy solos, pues al parecer la influencer no llevó a sus pequeñas al viaje y esto ha generado miles de especulaciones entre los seguidores quienes aseguran que se ve muy bien juntos. Además que Zaruma ha hecho bien el trabajo de papá con Adara. Algo que dejó sorprendidos a los seguidores fue un anillo que Andrea dejó ver mientras grababa el espectáculo de juegos pirotécnicos con el paisaje del Castillo de la Cenicienta. Este ha despertado rumores sobre el posible compromiso con Felipe. Muchos aseguran que Zaruma aprovechó el viaje para pedirle la mano. Sin embargo, vale la pena recordar que el día de su cumpleaños a Andrea le regalaron un anillo similar. Algunos aseguran que finalmente Andrea encontró el verdadero amor y otros manifiestan que todo se trata de una estrategia más para que ambos ganen seguidores. Tanto Andrea como Felipe han sido reservados con los comentarios que hacen, pero aún así no se han salvado de que los usuarios opinen y quién los culpa, pues por ahí dicen que una imagen vale más que mil palabras y lo que sus fans han visto deja mucho a la imaginación. En este viaje ambos influenciadores han mostrado que se la lleva muy bien y si los rumores son ciertos serían una excelente pareja, sobre todo después de la decepción amorosa por la que atravesó la bailarina. Ahora amigos, luego de ver el video, ¿qué opinas? Para nosotros tu opinión es muy importante, las puedes escribir en la caja de comentarios. Espero que te haya gustado el video, no olvides suscribirte, activa la campanita para que estés informado de las mejores noticias. Nos vemos en la próxima.